Si en algún momento has cometido este error, o este otro, o también este, tienes que ver este vídeo sí o sí. Me llamo José Pérez Torres, creador de Atri Spain, canal dedicado para solucionarte todos los problemas de matemáticas. Empezamos. En este vídeo vamos a resolver ecuaciones desde el nivel más bajo hasta llegar a los paréntesis. Posteriormente en otros vídeos os explicaré las fracciones y la mezcla entre paréntesis y fracciones. Es muy importante que sepas lo que es un término, lo que es un coeficiente. Si no te acuerdas, te voy a dejar un link aquí para que veas esos vídeos. Al final de este vídeo te voy a proponer un juego, pero eso será al final del vídeo. Si queréis practicar con muchos más problemas, os voy a dejar en la descripción que está debajo del vídeo un enlace a mi página web donde vais a encontrar ejercicios resueltos y ejercicios propuestos con soluciones. Sin más dilaciones, comenzamos. Empecemos, como siempre, en las ecuaciones más sencillas. 2x igual a 12. El 2, como podéis observar, está multiplicando la x, por lo tanto, pasaría al otro miembro con su signo dividiendo. 12 partido de 2. Que su resultado final sería, como podéis comprobar, 12 partido de 2 sería 6, el resultado final de esta ecuación. Fácil, ¿verdad? Ahora, veremos ahora a continuación otro ejemplo donde la incógnita va a estar en el segundo miembro para que veáis que da exactamente igual, porque estamos en ecuaciones, es decir, en igualdades. 32 igual a 6x. El 6 está multiplicando la x, pasaría dividiendo y con su signo. Entonces me quedaría 32 sextos. Pero claro, 32 sextos es una fracción que tiene que ser reducida, por lo tanto, me va a resultar 16 tercios, es decir, que la solución sería 16 tercios. Tenemos menos 3x igual a 10. El menos 3 está acompañando a la x y la debemos de dejar sola. Como la está multiplicando, pasaría al otro miembro dividiendo y pasaría con su signo. Como podéis ver, si en algún caso no os acordáis cómo pasar términos o coeficientes, os voy a dejar el link de un vídeo que tengo. Por lo tanto, el resultado final sería menos 10 tercios. Tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo que sería menos 8 igual a 2x. El 2 está multiplicando a la x y pasaría al otro miembro dividiendo. Si os fijáis, el signo del 2 es el que tiene delante, que es positivo, por lo tanto, pasa también positivo. El resultado me quedaría x igual a menos 4 y si queréis poner la x, porque normalmente se pone en la parte izquierda, en el primer miembro, pues se pone x igual a menos. Otro ejemplo. Ahora aquí ya tengo otra fracción, una fracción que acompaña a la x, es decir, el coeficiente de la x es 3 medios. Por lo tanto, el 2, como divide, pasa multiplicando y el 3, como multiplica a la x, pasa dividiendo. Las soluciones serían 8 tercios. x partido de 2 igual a menos 8. El 2 que está dividiendo la x pasaría multiplicándola. x igual a menos 8 por 2, que sería menos 16 el resultado final. 4x igual a menos 3 medios. El 4 multiplica pasaría al otro lado, al otro miembro, al segundo, dividiendo a todo el denominador. En este caso, sería menos 3 partido de 8, el resultado final. Bueno, pasamos ahora a tener ecuaciones con paréntesis. Las ecuaciones con paréntesis, pues la verdad se ha dicho que son un poquito más complicadas. Pero, ¿qué tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar paréntesis? Principalmente lo que tenéis que tener en cuenta es que signo tiene el término o el coeficiente que está delante del paréntesis. Eso es importantísimo. Y otra cosa también muy importante es que se multiplica todos los elementos del paréntesis. Todos. Uno de los errores más típicos es solo multiplicar el primer término que veis en el paréntesis. Y hay que multiplicar todos y tener cuidado con la regla de los... Tendremos 3 por 2x menos 4 igual a 10. El 3 multiplica al 2x, que me quedaría 6x, y el 3 multiplicaría a menos 4, que sería menos 12 igual a 10. El menos 12 lo tenemos que llevar al segundo miembro para dejar el término en x solo. Pasaría de menos a más, 10 más 12. 10 más 12 es 22. Y el 6, tenemos que dejar la x sola, estaría multiplicando, pasaría dividiendo 22 sextos, que es igual a 11 términos. 5 por 4 menos 2x más 5 igual a 0. 5 por 4, 20. 5 por menos 2x menos 10x más 5 igual a 0. Entonces, el menos 10x lo que tenemos que hacer es dejarlo en el primer miembro solo. Y el 20 y el 5 pasarlo al segundo miembro. Siempre tenemos que dejar solo a la x. Se quedaría menos 25. Entonces, menos 10x igual a menos 25. Podemos cambiar el signo a toda la ecuación. 10x igual a 25. El 10 que está multiplicando va a seguir dividiendo. 25 décimos igual a 5 medios. Recordad que siempre hay que reducir todas las fracciones siempre que se pueda. Otro ejemplo. Menos 8 por 2x más 3 igual a 3x. Menos 8 por 2x menos 16x. Y menos 8 por 3 menos 24 igual a 3x. Ahora, el 3x lo tenemos que llevar al primer miembro, está en el segundo. Entonces, menos 16x menos 3x igual a 24. Hemos dejado en un miembro las x y en otro miembro los términos que no tengan x. Si hacemos las operaciones pertinentes, me quedaría menos 19x igual a 24. Menos 19 que multiplica la x. Pasaría dividiendo, aunque antes hemos cambiado de signo a todo. Tercer ejemplo. 2 por x menos 3 igual a 6 por x más 2 menos 5. Podemos tener paréntesis en cualquiera de los dos miembros. Quedaría 2x menos 6 igual a 6x más 12 menos 5. Dejamos en el primer miembro los términos en x. Por lo tanto, el 6x me lo llevo al primer término miembro, y el menos 6 me lo llevo al segundo miembro. Me quedaría 2x menos 6x, que es menos 4x. 12 menos 5 más 6 es 13. Cambiamos de signo para dejar la x positiva. Y el 4 que multiplica pasa dividiendo. Es decir, me quedaría menos 13 cuartos. Otro ejemplo. 4x menos 3 por 2x menos 1 igual a 8. 4x menos 3 por 2x, que serían 6x. Y menos 3 por menos 1 más 3, igual a 8. Dejamos los términos en x en el primer miembro, los que no en el segundo. Más 3 pasaría como menos 3. 4x menos 6x es menos 2x. Y 8 menos 3 es 5. Cambiando de signo a toda la ecuación, me quedaría 2x igual a menos 5. Y el 2 que multiplica pasa dividiendo. Dejaría un resultado de x igual a menos 5 menos. 2 menos 5x igual a 3 por x menos 2. Multiplicamos el 3 por todo el paréntesis. Sería 3x menos 6. No ha sido un error de edición del vídeo. He cortado porque quiero proponeros ahora el juego. Recordad que al principio lo dije. El juego consiste en lo siguiente. Vosotros tenéis que resolver el ejercicio y poner la solución en los comentarios que están aquí debajo. Todas aquellas personas que quieran y tengan bien el resultado podrá salir su nombre en el próximo vídeo que voy a elaborar. Este sería el juego. Por otra parte, la solución la podréis ver en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros, darle a la campanita para que seáis los primeros en tener el material. Recordad que en la descripción os pongo la dirección de mi página web. Y recuerda, sin ciencia ni tecnología dependeremos de lo demás. De ti depende.